Lo que aquí te vamos a mostrar, es el verdadero Pantelicón, escrito y firmado por Robert T. Brownie. Y que denota la realidad de lo que realmente él era y quién era. Una cosa es el Robert T. Brownie de toda una vida hasta sus 70 años y otra, es el Robert T. Brownie que nos presentan en la hermética. Diametralmente opuestos. Debes corroborarlo con paciencia al ver este video en el que te colocaremos apenas parte, de lo que dice dicho documento. Si no has visto el video de la carta confidencial, debes verlo en otro momento, ya que en esa carta, Robert T. Brownie revela la verdad del tras de este documento del Pantelicón y evidencia de forma incuestionable cuán turbias eran sus intenciones. Y como el clero hermético ha seguido cabalidad ese mecanismo de manipulación y engaño para el control de las personas. Esa carta también está escrita y firmada por él. Te dejaré siempre el link para que lo corrobores tú misma. Creo ya has corroborado que toda su vida y escritos están de forma pública, casualmente lo que no se encuentra de forma pública son todos sus escritos de la sociedad hermética y que están sospechosamente, bajo llave, para su no comprobación, de autenticidad. Página 6 Para nosotros también existe una tarea especial que, en efecto, está relacionada a la primera, pero que permanecerá siempre muy especial y característico objetivo, debe seguir siéndolo porque es el corazón y la esencia de todo el programa de la Academia de Naciones. Es, de hecho, ese evento humano divino altamente concebido hacia adelante, lo que moverá la totalidad de las actividades académicas, nuestra estrella del Norte, que guiará nuestro barco a través de las eras y con seguridad hacia el puerto de los logros finales. En este sentido, nuestra tarea diferirá de todas las anteriores, ya que, aplicando el instrumento de la sabiduría colectiva de la humanidad, nos comprometemos a comunicar el engendramiento tanto del etue característico como del pueblo que vivirá bajo su benevolente dominio y tutela. Y para estos propósitos reclamamos plena garantía en la propia naturaleza y carácter de la inteligencia humana, aplicada colectivamente y en las sanciones de la etapa actual de la evolución del hombre sobre la Tierra. Pero y si estas consideraciones exigen poner toda la vida humana bajo el dominio de una tecnocracia benevolente, entonces parecería que el curso que seguiremos y los instrumentos que utilizaremos son evidentes. Somos profundamente conscientes de la magnitud, complejidad y trascendencia de tal empresa. Y no somos, por tanto, ajenos a las múltiples dificultades que pueden acechar nuestro camino, pero no obstante somos conscientes de que trabajamos de acuerdo con la ley natural, en alianza con los grandes propósitos constructivos del universo, Aprovechando las ventajas de las impulso de avance de la idea social en evolución, nos beneficiamos de una excesión de poder y sabiduría en virtud de la cual seremos capaces de superar todas las dificultades por insuperables que parezcan, y sin duda lo haríamos si ignoráramos las dificultades. Ventajas derivadas de dicha adherencia. Página 7. Hay todavía una tercera tarea, no menos importante que la antes mencionada, que surge de la estructura básica del programa de la academia, y es la atelización de la ciencia o la promoción de esa actitud moral hacia un conocimiento científico creciente, que eventualmente en su control efectivo. Antes de que pueda haber una tecnocracia, debe haber la conquista de la ciencia misma, porque a menos que se ponga bajo el control de las sensibilidades más sutiles de la humanidad, que responda a los dictados de un altruismo amplio y profundo, será indigno de asumir el dominio tecnocrático, sobre la vida humana. Debe haber un aislamiento de la vida humana contra las perniciosas aplicaciones de los instrumentos científicos. En las divisiones temáticas del Pantelicón, se ha hecho un esfuerzo para indicar los principios generales y específicos de cada área bajo los cuales se pueden subsumir todas las actividades necesarias involucradas en la plena ejecución de estas principales tareas. En efecto, el agenda de las actividades académicas y, sin duda, requerirá un número considerable de años para su realización. Por lo tanto, será evidente que el propósito esencial de la Academia de Naciones, no contempla una reunión puramente superficial con el propósito de coloquios eruditos, sino que más bien se preocupa por la búsqueda seria de aquellos que justamente, se puede esperar que realcen esos valores de la vida humana. Por lo tanto, el Pantelicón se presenta respetuosamente para la consideración intensiva del Colegio de Becarios de la Academia de Naciones. Viene a comprometer su determinación y sanción colectivas con el fin de que el programa allí contenido pueda ser lanzado y ejecutado oficialmente. Página 15. Denota también el uso altruista del conocimiento técnico con la vista para mejorar la calidad de la vida humana. Implica, de hecho, la eutensismo de todos los recursos sociales y orgánicos para el mejoramiento del mundo bajo una construcción tecnócrata activa y democrática. En religión. Tratará de científicar, las bases de la conducta humana para ponerlo de acuerdo con la ley natural. Racionalizar las entidades de fe y creencias religiosas e investirlas, en la medida de lo posible, con la dignidad de validez científica y prueba. Para ordenar los caminos de la ciencia a justicia en todas las avenidas de la vida. Página 17. Por lo tanto, se sostiene que el éxito en el programa para el establecimiento de una civilización teléfica sólo puede lograrse reconociendo el poder eterno de estas ideas constructivas, aliándonos con ellas, incorporándolas a nuestras vidas, adaptándonos a nuestras necesidades. Avanzando con ellos, utilizándolos como cimientos, como pilares, armazón y estructura. Porque al hacerlo, percibiremos que construiremos un edificio eterno, un templo de construcción unida donde la paz y el ser pueden realizarse y perpetuarse para siempre. Página 18. Se reconoce que no es deseable ni posible eliminar todas las diferencias, por mucho que puedan contribuir a las actividades marciales. De hecho, casi todas estas diferencias poseen un alto valor dinámico que, bajo una sabia guía, estimulación y control, podrían estar disponibles como ayudantes de las principales corrientes de poder. Página 23. Dada incluso una mínima medida de control sobre estas fuerzas, sobre las funciones cósmicas de la humanidad y sobre las otras unidades que trabajan en la sociedad y de ahí se derivarán los lamentos de controlar de manera mensurable el coeficiente de integración vital. De dirigir la corriente de energías sociales hacia la construcción de un nuevo orden social, que permita la eliminación o al menos la depotenciación de todos los elementos indeseables. El problema, entonces, es determinar en qué medida pueden controlarse eficazmente las múltiples fuerzas psicodinámicas y metodinámicas y dirigirse de tal modo que conduzcan a la evolución progresiva de la humanidad. Página 24. En todo el pasado de la historia humana, excepto quizás en casos raros y ocultos, las motivaciones cetogénicas han venido principalmente de la religión. El objetivo teológico de la religión, sin embargo, ha sido tal que alimenta una curiosa incompatibilidad entre el sujeto y su entorno inmediato. Pag. 25. La etología es, pues, el requisito fundamental de una evolución social consciente. Una vez formulada, la evolución social estará en condiciones de disponer de un instrumento tan necesario que resulte del todo indispensable. Página 26. La construcción consciente del carácter es el comienzo de la búsqueda del ser y de la realización de las más elevadas posibilidades espirituales. Porque, como ser espiritual, la humanidad apenas ha sido consciente de su verdadera naturaleza. El hombre todavía cree, y el peso de su pensamiento acerca de sí mismo en el pasado ha sido, y todavía lo es hoy, que él es esencialmente un animal en un grado superior, ha estado tan concentrado en vivir la vida de un animal. Que no se ha aventurado, excepto en raras ocasiones, en el camino de la autorrealización. En consecuencia, el etos social es mucho más determinante que el etos individual. Parecería que el etos colectivo es el tipo de acuerdo con el cual se modela el etos individual. El problema de la etogenia social presenta un conjunto de dificultades de un orden algo diferente de lo que está involucrado en la etogenia individual. Por tanto, se indica la solución de los problemas con comitantes que deben buscarse. Se duda seriamente que la raza humana pueda, como charlatán de un interés propio ilustrado, retrasar mucho más la búsqueda activa de fines cetóginos. Página 28. La metafase sigue inmediatamente a la profase y, es decir, se ocupa de la determinación real de la instrumentalidad requerida. La elección de ideas, principios, doctrinas, métodos y procesos que se consideren necesarios y suficientes para lograr los resultados deseados. Es esencialmente una etapa fundamental en la que se establecen y formulan las bases y patrones típicos. Puede que se le llame la etapa de creación de patrones. Porque en él se forman los patrones, diseños y moldes de acuerdo con los cuales se ejecutarán las actividades posteriores. Aquí se trace el campo y los canales se extienden, de acuerdo con las determinaciones de la profase. Página 34. Los poderes de todos los hombres que son constructores aumentarán enormemente si unen sus manos, si se unen en una sola obra de construcción avanzada. Trabajar en la idea de la construcción es montar sobre la cresta de la marea de una gran fuerza cósmica, debe ser impulsado por el vasto ejército de constructores que son los ejecutores de la idea de la construcción. Cuando todos expresen la idea de reunir sus dones y combinarlos como obsequio de un solo hombre, la salud llegará a la humanidad en su máxima medida. Los hombres están enfermos, quebrantados, agotados, porque los sanadores del mundo están unidos. La idea de curación, expresada en el hombre como forma, se debilita, se vence, se retrasa. Porque aquellos en quienes la idea puede encontrar una liberación libre, por la desunión y la separación, no la hacen posible. Sólo los sanadores del mundo se unen y vierten sus energías en un propósito común, incluso en la idea de la curación. Entonces, la enfermedad y la muerte desaparecerán. Porque la idea de la sanación contribuirá a facilitar el acceso al mundo. La salud. Página 35. La moralidad ajena se convierte en un código de práctica basado en las correctas relaciones de la vida, y sólo en la charla, entonces la moralidad se fortalecerá inconmensurablemente en las mentes de los hombres. Entonces, se convertirá en la base invariable de la conducta humana, si la relación no es superstición o miedo irracional, la luz y la verdad deben revelar la relación correcta, ni el miedo ni la superstición pueden estar en nuestra presencia de otra luz o verdad. Esto es lo que la idea de justicia ha decidido hacer. Está decidido a poner todo en una relación correcta, a organizar toda la creación de acuerdo con el gran propósito de la idea de justicia. La idea de la justicia es el juez final de la creación, porque la justicia está buscando una posición en todo momento. Pero es un poder tan grande, que tiene todo el propósito del universo detrás de él, que nada puede frustrar para siempre la idea de la justicia al llegar a la manifestación completa. La justicia libera energías. Multiplica las energías de muchas maneras. Porque la justicia elimina la fricción y todas las demás obstrucciones retardantes. Página 37. La mística de las siete ideas se revela en el hecho de que, al ser sintetizadas en la idea de progreso, ellas hacen que toda la humanidad en el hogar manifieste en una sola paridad. Ellos todos hermanos hombres. Constituyen el templo de la humanidad corporativa. Página 37. La ciencia proporciona el instrumento material más potente disponible para la construcción y perpetuación de una civilización télica, una de las características de lo que es la paz creativa y de propósito. Pero primero, la ciencia debe ser llevada a un sistema télico. Debe formularse una nueva sistematización y cristalización de los poderosos significados éticos de la ciencia. Debe idearse un método científico, para la validación de las verdades espirituales, de la conducta inhumana, y para poner en práctica la rectitud. Es necesario formular una técnica para determinar y aplicar un sistema de correlaciones para llegar a estándares de conducta individuales y simbióticos o sociales. La tarea, entonces, de organizar la ciencia en regímenes para la promoción de la evolución progresiva de la humanidad es de suma importancia y urgencia. Específicamente, la atelización de la ciencia denota la aplicación del método específico de investigación y su espíritu de lealtad a la verdad tal como se encuentra en la totalidad de la vida individual y social de la humanidad, de modo que se puedan descubrir aquellos principios de conducta que seguramente promoverá, asegurará y preservará la evolución continua y el bienestar orgánico del hombre. 1. Los télicos científicos deben, en realidad, proporcionar una base actual basada en predichos científicos válidos. Debe llevar a los hombres a considerar sinos a otros a la luz de la nueva luz. Una ciencia humanizada denotará debe liderar el camino en la organización de las fuerzas constructivas requeridas para estabilizar, proteger y asegurar el progreso de la civilización, tienen un único objetivo predominante, el de la intencionada civilización de todos los métodos. 2. Debe devaluar nuestras ideas de lo que es Dios, de lo que son el nacimiento, la vida y la muerte. 3. Debe enseñar a los hombres cómo controlar las fuerzas destructivas y constructivas de la naturaleza humana y aclarar las innumerables relaciones que ya han establecido la sociedad inhumana. Hacer esto es enriquecer, ennoblecer y magnificar la vida humana. 3. Debe distribuir los poderes, autoridades e instrumentalidades del gobierno para que la gente pueda poseer un sentido profundo del valor télico de los medios políticos para el cumplimiento de su propia salvación social. 4. Debe enseñar las leyes y condiciones de justicia zodológica, biológica, política, económica, psicológica, pedagógica, religiosa e industrial. Este conocimiento debe ser adquirido, sintetizado y dirigido hacia la introducción de una nueva era de la ley y el orden, basada en el reconocimiento de las necesidades especiales del hombre en estos campos como en el conjunto de la vida. Página 38. La demanda inmediata. Es para una síntesis de contrapeso, una síntesis que al mismo tiempo revalorizará nuestro conocimiento. 1. Esto sintetiza, esta reintegración del conocimiento científico, en la tarea del teleísta científico. De hecho, en la tarea que la Academia de Naciones ha fijado para sí misma, una tarea cuya debida realización desea estimular, no sólo sino que elige organizar y diseñar en la medida completa de sus poderes, capacidades y medios. Estrictamente, entonces, la técnica idéntica significa la popularización, la democratización, en efecto, la socialización del conocimiento científico. De este resultado depende la conservación, protección y continua evolución de la humanidad. Es urgente la necesidad de una técnica, de un programa de operación y de los medios, para llevar a cabo esta fase del programa. Porque las posibilidades son grandes y de gran alcance. Página 39. Panta Biblia, Panta, todos. Biblia, libro. All Book. El libro de todas las noticias. 1. Específicamente, un libro que contiene códigos de práctica determinados científicamente para cada rama del esfuerzo humano. 2. La Biblia de la humanidad, de la civilización télica. 3. El libro del Hildiord, basado en leyes naturales. 4. La Biblia de la justicia científica. 5. Un tratado que contiene tecnologías concisas que incorporan el conocimiento y la vida de la humanidad como guía e inspiración. La Panta Biblia de la humanidad, para el establecimiento, gobierno y promoción de una civilización télica, contendrá, entre otras cosas, una serie de códigos científicos de práctica moral para la danza de la humanidad en la realización de correctos ajustes y adaptaciones tanto a lo sensibilia y sociabilia. Entre los divisiones de que debería componerse están los siguientes. 1. La tecnología de la ciencia, que comprende un código de práctica para la ciencia y tiende a la socialización o democratización de la ciencia. 2. La tecnología de la política, que mantiene los principios y leyes científicamente establecidos para el gobierno de la justa acción política, y que tiende a la socialización de la política. 3. La tecnología de la industria, tendiente a la humanización de la industria y la exaltación del humano por encima de los medios industriales. 4. La tecnología de la economía, tendiente a la tecnificación de los medios económicos para que sirvan al bienestar orgánico de la humanidad. 5. La tecnología de la educación, que comprende un programa télico de educación, y adapta los medios pedagógicos a las necesidades y capacidades del individuo. 6. La tecnología de religión, que tiende a validar las ideas e ideales religiosos mediante determinaciones científicas, y la actualización de la religión para la iluminación de la humanidad. 7. El tecnológico de la psicología, que contiene reglas para la comprensión de la mente humana y las diversas agendas que afectan su cordura y bienestar, así como otros preceptos para la danza de la humanidad en el uso de la mente. 8. La tecnología de la filosofía, que constituye una síntesis válida de los elementos auténticos en todos los sistemas de la filosofía y constituye una guía para el pensamiento sobre el mundo, la existencia y la vida en general. 9. La tecnología de la biología, que exhibe principios fundamentales sobre la vida, eugenesia, euténica, muerte y todos los demás asuntos relacionados con la naturaleza orgánica del hombre. 10. La tecnología del arte, que contiene fórmulas validadas que pertenecen al arte como medio de perpetuar la civilización técnica y la elevación de la vida humana. 11. La tecnología de la sociología, que contiene la sabiduría concentrada de la humanidad respetando el principio sociogenótico que rige la sociedad humana y los preceptos relevantes para la vida social de la humanidad. 12. La tecnología de la química, que comprende los principios fundamentales de la praxis química con miras al control moral del desdoblamiento químico y para la danza de la humanidad en la práctica química. 13. Es muy probable que otros tecnólogos sean necesarios para completar la pantabiblia de la humanidad y convertirla en un instrumento télico completo y adecuado. Por ejemplo, se le puede agregar una tecnología de historia, de literatura, de cutquizón, de lenguaje y paz, y otras. Cada precepto contenido en la pantabiblia debe ser adecuadamente comprendido y relevante para la situación en cuestión. Demostrablemente válido científica o filosóficamente, atómicamente declarado y certificado para administrar las necesidades especiales de la humanidad en el campo dado. Toda la serie de códex debería ser tentativamente suficiente, teniendo en cuenta las revisiones, enmiendas y adiciones, y diseñada para promover la justicia científica en la esfera dada. La pantabiblia contendrá, como se sugirió anteriormente, síntesis válidas de los datos de la ciencia y la filosofía en las que la validez de lo antiguo se confundirá con el fin de que la salvación social se base en la ciencia y se garantice a toda la humanidad. El espíritu, la tendencia y el efecto del pantabiblia serán tales que aseguran la rectitud específica en el campo dado y la salvación orgánica para el devoto de sus preceptos. 1. El motivo principal, entonces, de todos los tecnólogos será enfatizar los ideales de un nuevo humanismo. Página 41. La pantabiblia revelará el deber de apartar, especialmente entrenar, consagrar y venerar a aquellos entre los hombres que puedan poseer las características, capacidades y poderes requeridos para la ejecución de los deberes y privilegios del señorío en la tierra. Se impondrá el deber de cooperar con las leyes de la vida. Así concebida y escrita, la pantabiblia se convertirá en los libros sagrados de las aspiraciones espirituales e ideales de la humanidad, y a ella los hombres de todas las edades futuras llegarán a buscar en sus páginas esa sabiduría que da y reserva la vida. Por esa verdad que para siempre libera a la humanidad de la servidumbre del error. Por aquellos preceptos por cuyo alunos pies de la humanidad pueden ser guiados por los senderos de la justicia científica. Página 42. Como materiales para los esfuerzos constructivos de la ingeniería técnica, hay disponibles aproximadamente 1.500 millones de unidades de energía humana de seres vivos. Más de 30.000 millones de unidades de energía humana incorporadas en el patrimonio social. En la mitad de la naturaleza, existen al menos 1.500 millones de unidades de energía solar. Además, las incalculables unidades de energía puestas a disposición por los propósitos técnicos relacionados con el destino humano. Todos estos materiales y energía, o tanto como sean necesarios para nuestros propósitos específicos, pueden ser utilizados por el ingeniero télico. El gran problema que existe para el ingeniero técnico no es tanto como aumentar el dominio del orden industrial sobre el individuo, sino como producir un orden industrial al que todos desearán contribuir con su mejor esfuerzo en el momento sin lugar a dudas. Son recompensados generosamente por esa orden. Página 43. Por lo tanto, el ingeniero télico se ocupará de los aspectos más amplios y profundos del problema, tal como se presagian en estas consideraciones, y planificará en detalle. El primer deber del ingeniero télico es la visualización adecuada del problema de la télesis aplicado a la sociabilia y la soncibilia. En cuarto lugar, es principalmente para el ingeniero télico a quien se debe recurrir para la solución de los problemas técnicos que puedan surgir en el curso de la ejecución de los planes de télesis social. Como por ejemplo, la elaboración de patrones, la formulación de procesos, la determinación de métodos, diseños y procedimientos. En quinto lugar, el problema de la medición humana, incluida las categorías biológicas, temperamentales, psicológicas, industriales, sociales y de otro tipo, es un tema principal de la consideración del ingeniero télico. Por lo tanto, al ingeniero le referiremos todos los problemas relacionados con la medición adecuada de las entidades de energía en el individuo y la masa de la humanidad. Finalmente, todos los esfuerzos del ingeniero técnico gravitarán inevitablemente hacia el problema central de extraer las grandes fuentes de energía en el hombre y en la naturaleza con el fin de enriquecer las bases conocidas de la vida humana y ampliar la totalidad de los recursos. Derivado a los fines de la evolución social y el bienestar orgánico. Página 48. La facilidad operativa en la conducta humana está condicionada por el grado en el que todos los elementos involucrados han sido mapeados, graficados o evaluados de otra manera. La religión no ha proporcionado el camino. Porque cada religión ha creado una ética diferente para las personas que la han abrazado. La religión ha tendido a levantar no una uniformidad sino una diversidad de ética. Y dondequiera que éstos se hayan encontrado, se han multiplicado las escenas y ocasiones para otros. Hasta ahora, la filosofía ha tenido este propósito. Porque, prestandose a una interpretación de los conceptos religiosos fundamentales, ha proporcionado innumerables campos de batalla. Ha multiplicado la diversidad del conflictos en lugar de unificado los caminos de operación. La ciencia, y sólo la ciencia, tiene el poder de exigir la obediencia universal. En el campo de la ética, por lo tanto, debemos buscar en la ciencia esa actividad unificadora que es la única que puede idear una ética totalmente satisfactoria en la que pueda basarse una estructura para la facilidad operativa. Página 49. Antes de que parezca que en la nueva época que está emergiendo, es imperativo que se haga un esfuerzo loco por la reducción de la moralidad a una base científica. Esto significa que una nueva revelación. Que la ley natural es la estación real del de Dios. Que la obediencia a esta ley natural denota la ética más elevada. Es claramente evidente a partir de una revisión de todos los factores accesorios que la humanidad, en la nueva época, requerirá que los principios de su conducta sean reducibles a una validez científica. La ciencia, en consecuencia, reemplazará en gran medida a la autoridad imputada. Y al hacerlo, se convertirá en la autoridad inexpugnable. Pero en la elección de los productos científicos como autoridad suprema para la conducta, la humanidad no hará más que colocar la confinanza última en su propia inteligencia. De hecho, la humanidad sólo puede ser salvada por el hombre mismo. Esto lo debe hacer confiando en su inteligencia. La verdadera función de la ciencia es organizar la inteligencia humana, probarle y demostrarla, darle un certificado final de validez. Enormes ventajas inherentes a una ética basada en condiciones científicas porque los juicios científicos apodícticos son irrefutables no sólo sino que exigen el asentimiento y la conformidad universales. Esta autoridad intachable que la inteligencia da a los juicios científicos puede ser utilizada para asegurar la consistencia ética universal entre todas las personas diversas del mundo. A este respecto, se invita a prestar atención a la sección. La Pantabiblia de la Humanidad, en la que se discute con cierta extensión la cuestión de la tecnología moral. Donde también se describe y prescribe el deber de formular tecnologías, para todo el campo de la conducta humana como una fase de este programa. Además de conservar el bienestar orgánico de la humanidad, asegurar su evolución ordenada y su salvación final, universal, será uno de los medios más poderosos de asegurar y fortalecer la paz y la comprensión y el respeto mutuos entre todos los pueblos del mundo. Tierra. Página 55. Y a medida que se vierten sus patrones, debemos insinuar nuestras propias energías espirituales en los patrones que vamos a constituir, y hacer que den fruto en la realización de una enfermedad artélica. Construiremos el templo eterno de la hermandad humana y el propósito constructivo. Página 57. Todo proceso educativo debería caracterizarse predominantemente por su espíritu y métodos sintéticos. El efecto resultante de la síntesis de esta manera sobre el proceso de aprendizaje, sobre la sociedad y el bienestar mundial sería inconcebiblemente grande. La síntesis educativa engendraría sinergia o cooperación social. Proporcionaría el patrón dinámico para la cooperación y la mutualidad en los asuntos sociales. La educación sintélica es el símbolo de estas realidades potenciales que necesitan el toque de una determinación consciente y la voluntad de actualizarlas. Página 58. El sistema educativo, al tratar de glorificar la guerra, libera el impulso al conflicto marcial y la mente del niño aquí recuerda para llegar a la plena floración en la madurez. Hace más. Genera el complejo de motivación que hace que la guerra sea inevitable. Porque ensalza la guerra, narra las hazañas de sus héroes y no las presenta como objetos de veneración. Por tanto, presenta la guerra como un foso dócil, una de las pasatiempos más elogiosas. El resultado es que el alma de una nación, su filosofía, su cultura, su visión del mundo y su extraña estructura se ven impregnadas de su ideal. Por lo tanto, para hacer la guerra, la costosa preparación para la guerra y la voluntad de sacrificar todo, incluso el fantasma y los ideales más sagrados para que él, pueda ser conquistado, sometido, aniquilado, se aceptan como necesidades últimas. El desarrollo de la educación implica la integración de este sistema educativo con ideas o ideas constructivas dominantes que buscan la construcción unida para el progreso de toda la humanidad. 1. Técnicamente, la discriminación de la educación implica la estricta observancia de la ley de causa y efecto en los procesos pedagógicos. Página 60. A partir de estos instrumentos universales, si hay un final que pueda determinarlos, seremos capaces de crear una nueva forma de una cultura superior y mejor, una cultura no sólo diferente de ninguna de las culturas del pasado. Porque, en virtud del borde y el poder que tendrán estos instrumentos, se pueden proporcionar nuevas y cómodas formas de cultura télica para la gente del mundo. Página 62. Con el fin de asegurar una sociedad organizada junto con la destrucción de la idea social en evolución, y contra las fuerzas de la destrucción, debemos pensar y deliberar con sobriedad para realizar ajustes y adaptaciones precisos, rápidos y decisivos. Página 63. Una nueva dispensación ha llegado a la humanidad, un mandamiento nuevo, plenamente competente y dotado de poder de juicio final, ha recibido el don pronunciado por la misma naturaleza del Olimpo, se ha reclamado el mandamiento. Pero el desbordante deseo de la naturaleza de la vida, el tremendo impulso de la idea social en mantener el destino de la humanidad. Y finalmente, la naturaleza de la voluntad de Dios, expresada como la ley natural que opera en la vida humana, todos estos, todos estos días y horas, proclaman miríadas de voces. Su nuevo mandamiento está escrito en la textura misma de las células, de la sangre y los nervios del cuerpo humano. La mente radiante de la humanidad y el espíritu que vitaliza todo vibra de acuerdo. El comando de unir. Se exige obediencia y nada, sino obediencia. Y hay apelación. Para aquellos que ella obedece, hay vida, libertad. Nada puede salvar a esos que se niegan a aceptar la ley natural, la belleza corporal y la complementariedad de la parte con arte en él. El cuerpo físico de los hombres son factores fundamentales en la economía orgánica del cuerpo, porque el cuerpo de la humanidad es el símbolo de la humanidad. Página 64. Se ven obligados, por descarrilamiento constante de fuerzas seguras y disuasorias, tanto destructivas como disuasorias, a crear una jerarquía de la humanidad corporativa, tímida en la que será una división natural del trabajo, de funciones, de deberes, de privilegios y prerrogativas. Página 65. Por lo tanto, es la etapa final en la preparación para la vida télica, y comienza en la actualidad la evolución completa de los propósitos determinados en las dos primeras etapas. Como referencia a los propósitos de la Academia de Naciones, es, entonces, la etapa en la que se espera que los propósitos fundamentales comiencen a operar en serio en la vida más grande y nueva del mundo. Página 68. A tal efecto, habrá que prestar atención a la naturaleza de las ideas, principios, símbolos y doctrinas que se proponga inculcar. En general, se les exigirá que sirvan a los iluminados intereses personales del individuo, y las naciones. El otro hacer para la liberación de impulsos eutocínicos en beneficio de toda la humanidad. Ser capaz de formular sabiamente una técnica satisfactoria para el ordenamiento, la dirección y utilización de los elementos e instrumentos en el proceso de actualización de la civilización télica. Así visto, entendido y controlado se verá como eso en la civilización atélica, y sólo en tal civilización, será posible eliminar o controlar efectivamente los elementos indeseables o así minimizar el poder como virtualmente de potenciar a ellos por completo. Página 70. El examen de las agencias mayores y menores involucradas en la producción tanto de rasgos como de complejos culturales debería ser una realidad para determinar las causas dinámicas de los mismos. También se tendrá en cuenta el problema de la estimulación, el control y el revoloteo de los impulsos engendradores. Constituirá una importante contribución a la tecnología a menudo desarrollada en este campo en particular. Se determinará matemáticamente. Proporcionar fórmulas adecuadas para la clasificación de las permutaciones y transformaciones requeridas para el control inteligente de las funciones sociales involucradas. Página 71. Como medio de perpetuar el orden de la télesis, de proporcionar agentes inteligentes para la aplicación continuada de los principios y leyes establecidos, será necesario prever la educación y la educación especiales de un grupo que se renueva perpetuamente. Se requiere un sistema de medición de los hombres para determinar sus cualidades, capacidades y aptitudes mentales, físicas, sociales, políticas y espirituales. Para proporcionar la gestión eficiente de todos los momentos implicados en la telecización del esquema de cultivo, se construirá una tecnología de télesis y así constituirá, cuanto a mantener las fórmulas necesarias y adecuadas al control inteligente de la totalidad de los factores. Para formular patrones sintéticos de corte en los que la costumbre social, el hábito y el uso puedan formarse intencionalmente. Sintetizó las funciones dinámicas de los numerosos factores componentes. Para producir los materiales de la cultura y llevar adelante de difusión y uso social. Los complejos de motivación psíquica que actúan como agentes engendradores de los materiales de la cultura son cuatro, y los medios pueden designarse de la siguiente manera. 1. Motivaciones. 2. Motivaciones sexuales. 3. Casos de motivaciones abióticas. 4. Motivaciones télicas. Todas aquellas actividades que claramente pueden ser consideradas como surgidas de relaciones sexuales sexuales, que pueden ser la consumación de un impulso sexual o en las que el elemento sexual juega un papel disuasorio, pueden clasificarse bajo el título general de motivaciones. Todas aquellas actividades que se desarrollan concertadamente o colectivamente o en las que el conjunto puede estar dominado por un solo complejo pueden clasificarse como motivación masiva o simbiótica. Página 72. Todos los requisitos aquí indicados como necesarios para la construcción de un esquema télico para la cultura deben someterse a una serie de búsquedas, pruebas y análisis científicos con el fin de establecer su veracidad y eficacia como medios télicos. El método científico y filosófico y el espíritu, entonces, deben seguirse general y específicamente, con el propósito de hacer las determinaciones necesarias. Se sugieren usos estrictos, a saber, a. Para probar la validez de los métodos hechos por los cuales se llega y se fundamentan generalizaciones, b. Probar, verificar, corregir y validar los predicados puramente filosóficos o teóricos. Un cálculo de telones por medio del cual pueden determinarse matemáticamente deducciones válidas de consecuencias particulares, derivables de cualquier principio supuesto, es necesario para la danza en la aplicación de medios télicos. Esta es una tarea para el matemático profesional a quien se le propone. Página 73. Por tales medios, se propone idear un método estándar para hacer pronósticos, basado en la consideración de todos los factores que pueden entrar en un complejo dado de causas o elementos. Página 74. Un criterio fundamental para los sintodismos raciales es el que es inherente a la intelesis misma. En el cosmos hay siete ideas o pensamientos constructivos que operan en el cosmos, a saber, luz, verdad, curación, justicia, educación, producción, progreso. Constituyen la norma para la síntesis última de todos los seres humanos en un solo tipo télico, sirviendo también como base para la visión del trabajo, las operaciones de funciones y el cumplimiento de propósitos. Se sostiene que ya se sabe lo suficiente como resultado de la formulación de las ciencias de la biometría, antropometría, euginesia y biología, sin mencionar más principios arcanos, para permitir un procedimiento correcto y válido en materia de selección télica. Página 75. Una telecidad que seguramente los distinguirá de todas las personas etéreas que han vivido sobre la Tierra. Se sostiene que estas diferencias pueden predeterminarse en gran medida. Por ejemplo, el estilo de vestir, los hábitos alimenticios, las costumbres sociales, las diversas artes de la vida, el estilo de la arquitectura, las costumbres, la postura, el porte, el habla, etcétera, todo lo cual puede determinarse conscientemente. No hay duda de que una civilización télica producirá todas estas diferencias con el tiempo. La Pantabiblia y otros códigos contribuirán en gran medida a fijar el carácter de estas ideologías diferentes. Además, la civilización misma, a su vez, estará aromatizada y teñida por la calidad de las funciones de la gente. La síntesis necesaria de elementos estípicos completará el proceso de creación de nuevos tipos y formas. En vista de esta agenda, es deseable saber que, multiplicando sus números con el paso de las décadas, y aumentando correspondientemente su solidaridad, inteligencia y riqueza, seguramente llegaría el momento en que los movimientos télicos dominarían los asuntos del mundo en cada departamento del esfuerzo humano. De hecho, se convertiría en el salvador de las espodas humanas, justificando ampliamente su existencia por sus dádivas sobre la Tierra y todo lo que vive en ella. Es a la vez obvio que individuos unidos por una lealtad común, a los propósitos fundamentales que se comprenden a continuación, además de formar un modelo para la realización de múltiples mutaciones tanto en el patrimonio cultural como en el carácter orgánico de la humanidad, ejecutará ciertos efectos mentales, funciones cósmicas espirituales y etéreas. Estos propósitos arcanos constituyen los ideales más elevados y sagrados posibles para la humanidad. A todos aquellos que pongan sus manos en esta tarea de ponerlos en práctica acumularán méritos eternos. Gloria y honor, y poder les serán atribuidos para siempre en el gran libro de la vida, si todos estos propósitos se manifiestan en la voluntad revelada, del sin nombre, en las leyes, principios y fenómenos de sus creaciones. Página 77. La historia del desarrollo del Estado, desde el patriarcado de mediados de año hasta las estadísticas constitucionales sumamente complejas, indica claramente la contienda de dos factores dominantes para el control. Dicho de manera abstracta, esta lucha ha sido librada por un lado por los medios económicos desarrollados y por el otro por los medios políticos desarrollados. En otras palabras, la sociedad, como medio económico desarrollado, ha librado una guerra continua contra el Estado, como medio político desarrollado. El resultado ha sido que, a lo largo de la línea, la sociedad ha salido victoriosa. A propósito, esta década entre los años 1914 y 1924 ha sido testigo de la caída de no menos de una docena de Estados nacionales. De ahí que esta década haya ocasionado la iconoclastia más espectacular conocida en la historia. Presenta un aspecto profundamente significativo. Página 82. El arte es un eficaz creador de patrones para la raza humana, siendo en este sentido un determinante biológico de primer orden. Es por medio de estos patrones, formulados por la mente y las imágenes impresas sobre la estética de la humanidad, que se propuso crear, en alguna medida al menos, las huellas biológicas de una civilización teye, por lo que se propone establecer fundamento y renovar permanentemente las ideas e ideales que vitalizarán la estructura nueva. Con el fin de dar forma a estos patrones sintéticos en abundancia a los largo del bioplasma del arte de la sodabilia debe ser completamente telizado, es decir, socializado y cargado con los propósitos dominantes. Página 83. Esquema de la cultura télica, para la infusión en el espíritu de la sodabilia, pueden crearse por medio de la instrumentalidad estética y, de ahí en adelante, reproducirse genéticamente mediante determinación consciente y previsión. Así como sobre los altares del sentimiento religioso los hombres vienen a depositar los más preciosos sacrificios, así también al arte, como santuario cultural de la civilización. La humanidad lleva sus ofrendas más nobles, sagradas. Y al santuario del arte vienen todos los para derramar devociones de corazón, mente y alma, para ser renovado en espíritu, para ser bautizado con la santa unción del espíritu, para ser exaltado y regenerado. Cuando la humanidad se encuentra ante el santuario en el que se colocan los emblemas de la belleza y de sus ideales y limosnas que este presagio de la marcha de la evolución humana, ningún ser orgánico se vuelve sensible, impresionable y plástico. Impresas en el bioplasma y con el tiempo aparecen como mutaciones psíquicas en la especie. Por lo tanto, con la certidumbre de la vida misma, el arte será el molde o matriz biológica en la que tal vez haya formado las semillas de una raza telle de seres resplandecientes capaces y deseosos de glorificar este mundo, convirtiéndolo en un santuario de belleza y excelencia e inteligencia para lo que será un privilegio trascendente llegar. Todo lo que surge de la oscura entidad de la humanidad sobre la tierra, es preservado para nosotros en las pocas reliquias artísticas que, de vez en cuando, se vuelcan hacia arriba en la corteza estratificada de esta tierra. Sin ellos, todo estaría perdido. Página 84. Los hombres exploran y con la imaginación reconstruyen los esplendores de civilizaciones antiguas que, por no ser télicas, han desaparecido para siempre. Todo lo que queda de la espina es la fosa subterránea del arte que una vez incorporó las ideas, ideales y personajes de quienes los crearon. Si está animado por un propósito eternamente constructivo, llevará consigo el sello del poder autoperpotador. Pero si es meramente noctélico, no durará más que la efímera energía del impulso original que lo creó. La perpetuidad marcará el término de su vida. Porque sólo un propósito eterno es capaz de una renovación eterna. Por lo tanto, la idea, el propósito y los acontecimientos importantes de la sociedad teye quedan consagrados para siempre en el útero de un arte teye. Periódicamente derraman sobre estas imágenes, emblemas y símbolos estalivaciones de la memoria. Que los coloquen la sacristía de este corazón humano, en el cofre de las sagradas aspiraciones humanas y se volverán inmortales, imperecederos y eternos, pero la raza que sostiene inviolable el arca de la alianza en la que se colocan los símbolos consagrados de los télicos. La cultura misma vivirá para siempre. Sólo una raza y una cultura así, engendradas por el arte y alimentadas por el recuerdo de sus ideales de belleza y excelencia, pueden volverse inmortales. La educación debe convertirse en un programa télico en el que todos los principios psíquicos, biológicos, estéticos y espirituales esenciales, bien conocidos y comprendidos, jugarán un papel importante en la creación del tipo de individuo garantizado por el acervo de poderes, capacidades y capacidades comprobables. Todo el periodo preadolescente, incluso la época prenatal, es decir, evidentemente, el momento más propicio para la aplicación de las influencias formativas de la estética. Por la implantación de los ideales de Ye y la fijación de aquellos principios y elementos vitales, emocionales y mentales que son tan fácilmente susceptibles a los medios télicos durante este periodo y que ejercen una influencia tan poderosa sobre la vida útil. El maestro del niño durante estos años debería, aparentemente, ser el hombre o el hombre más inteligente y mejor entrenado disponible para este propósito. Un profesor así sería efectivamente calificado para el servicio pedagógico. De hecho, el preceptor, debe ser alguien que comprenda los principios más profundos y significativos de la vida y que pueda aplicar inteligentemente la técnica para la inculcación. Página 85. Tratada como el arte de la vida, historia vital, además de poseer todas las virtudes del arte como crítica, como patrón y como santuario cultural, se convertirá en un medio sustancial para realizar la fraternidad humana, la tolerancia y las síntesis culturales. Se convertirá también en un medio para moldear el medio ambiente de tal manera que las características adquiridas así implantadas, en el germoplasma tenderán a reproducirse en la masa. La naturaleza de estas características transmisibles será, por supuesto, tan susceptible de control como para admitir la dotación virtual de su selección. El futuro de la humanidad es de vital importancia, por lo tanto, cualquier consideración de la posteridad debe incluir necesariamente una disposición para la aplicación de los valores civilizadores de la historia vital como arte supremo. Página 86. El propósito constructivo de transformar el medio de tal manera que proporcione una condición óptima para el crecimiento y desarrollo y de llevar adelante comprensivamente el avance de todos, incluso los más atrasados de la humanidad, uniéndolos a todos en un programa de tecnificación, producirá un rendimiento inconmensurable en todos los valores imaginables. No puede dudar de esto. La humanidad no puede alcanzar los poderes y las posibilidades más elevados. No puede preservarse continuamente a sí mismo contra los poderes que están haciendo para su refutación. Nunca podrá proporcionar un ambiente en el que el individuo pueda dar sus más altas y nobles ofrendas por el bien de todos hasta que haya cristalizado su voluntad colectiva y la haya aplicado a la tarea de elevar un elemento muy contribuyente a su punto más alto. De eficacia. Hasta que esto se haga, la humanidad siempre estará retenida del cumplimiento de su alto destino. Esto, y nada menos que esto, es el deber ineludible de la humanidad hacia sí misma. A este punto la humanidad ha llegado para estar preparada para esta tarea. Pero la ley de la vida seguramente rechazará a la humanidad si este deber supremo no se realiza y se cumple al máximo. Porque bajo la influencia benigna del eutecnicismo, sería imposible para cualquier nación o pueblo ser más pobre que ahora no sólo, sino que también sería imposible para cualquier nación o gente no ser infinitamente más rica y más sana de lo que es posible en la actualidad. Página 87. Denota el uso social y el control moral del conocimiento científico en beneficio de la humanidad. En un sentido especial, implica la aplicación benévola del conocimiento científico con miras a la salvación de toda la humanidad. Tiene, por tanto, una connotación universal y no se limita simplemente a fines individuales o nacionales, sino que se limita a la preservación y progresión de la familia humana, bajo la soberanía de una tecnocracia benevolente. Se distingue de técnico en que denota la adaptación del conocimiento técnico a usos sociales o comunales. En consecuencia, las costumbres se basan en la idea de la administración de empresas, incluidas todas las actividades que tienden a promover el bienestar común, universal, ya sea religioso, político, social, social, económico, financiero, educativo o de otro tipo. Página 89. Se hace referencia a la fase segundo, Télesis. Fase B. Concientología. Fase B. Panta Biblia de la humanidad. Fase primero, una ética universal. Fase quince, humanidad corporativa. Fase dieciséis, esquema de cultura de Télle, cada uno de los cuales contiene condiciones que denotan la precipitación contemplada de ideas diseñadas para causar la adopción de posiciones avanzadas por parte de la humanidad respetando todas las relaciones humanas. La consumación de la Télesis como proceso social, que tiene sus raíces en las causas espirituales, es el establecimiento de esa meta de integración social que permitirá la realización práctica de la misma. Solidaridad de la humanidad y su unidad con el alma suprema. Sin es el propósito principal de la religión, este es el propósito de cualquiera. Enunciación de concepciones religiosas que confiadamente se pueden anticipar en el futuro, en el altar del destino humano una visión clara de una humanidad regenerada, entrando en su dominio de paz, tolerancia y hermandad. Por el bien del mundo, entonces, y en busca de conformidad con el Espíritu del Espíritu Supremo, haremos este sacrificio por el Eterno, el Anciano de los Tiempos, el Sin Nombre.